...de Guaté. De Guaté, eso es lo único que me está diciendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Eliberto de la Calle, ¿dónde nació usted? Buenas noches, don Pachito. Yo nací en el barrio La Percedencia, aquí en el centro de Bogotá. ¿Cómo llegó usted a la televisión? ¿Quién le propuso a la televisión? Ah, bueno, a mí me lo propuso un tipo que se llama Eduardo Arias, que es uno de los gorditos de Pili. Sí, tipo muy irresponsable. Que, que... Que forma parte del equipo, ¿eh? Que forma parte del equipo, sí. ¿Y ese fue el que le dijo a usted qué? Él me dijo, sí. ¿Cómo fue que llegó a la televisión, Eliberto? Bueno, es que yo iba a, a, a un noticiero que se llamaba AMPM. Sí, se acabó. Se acabó, sí, porque... ¿Qué pasó? AMPM quería decir, ah, mierda, pa' mala. Yo fui alcalde de un, de un pueblito, del distrito, que se llama San Juan de Sumapaz. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cuánto tiempo duró, alcalde? Duré desde el nombramiento 20 de julio hasta la destitución marzo 20. ¿Eso quiere decir, Jaime, que usted en algún momento puede ser, aparte de que le voy a, le voy a decir una cosa sincera, a un hombre inteligente que se le nota serio? Bueno, sigamos con la política un poco. Bueno, entonces el doctor Don Pastana encuentra el país un poco escuadrnado, ¿no? Sí, sí. Sí, y entonces le toca, pero entonces, es que el doctor Don Pastana dijo, dijo en la campaña, vamos a disminuir el IVA. ¿Cierto? Sí, sí, claro, lo dijo. Sí, entonces lo que va a hacer es que lo disminuye, pero lo amplía hacia otros sectores de la economía familiar. ¿Cómo así? Sí. Ay, señor Pacheco, así que es bruto. Usted es soltero, ¿no? Sí, soltero. Bueno, yo tengo compromisos. ¿Cómo así? Bueno, hablemos de mujeres. Le voy a mencionar tres, a ver si... ¿Usted ya se leyó todos sus libros? Bueno, eso es como la biblioteca del doctor Turbay. ¿Qué común? ¿Cómo así? Que tenía dos mil tomos. ¿Y qué? Todos eran el mismo. Mira, uno empieza a meterme en líos. Para ser, si me permite, asesor del presidente, trabajar con una persona como Andrés Pastana, un hombre tan poco discreto con usted, o sea, y sobre todo con los políticos. Lo que yo estoy haciendo es una práctica conceptual de la vida que es decir la verdad. Las cosas hay que llamarlas por la verdad. En eso ahí no llamamos las cosas de verdad nunca. ¿En política eso es muy peligroso? Ni en política ni en la vida real. Cierto. Cierto, usted va a comprarse un coche y el tipo siempre le va a empacar medio milloncito más, a ver si de pronto usted cae. Yo voté por don Gustavo Bel. O sea, que votó por el doctor Pastana. No, es que don Gustavo Bel es el vicepresidente de don Pastana y a mí me explicaron un doctor que tuve la oportunidad de gustar, me explicó que la constitución dice que el vicepresidente asume en caso de incapacidad al presidente. Y como don Pastrano es como incapaz. ¿Y con alguna de las personas a quienes usted, vuelvo a repetir el término, les llama Mavallo, ¿ha tenido problemas? Sí, ahí Plinio Apuleyo se molestó, por ejemplo. ¿Se molestó? Los hermanos Rodríguez Orejuela tampoco tienen muy buen sitio. ¿No? No. De Cali nos mandaron una carta diciendo que cómo se les ocurría poner en el programa un narcotraficante caleño. Entonces, pero qué pena si es que nosotros no nos inventamos el cartel de Cali ni el conflicto. Eso es verdad, eso existe ahí. Pues lo menos parece que uno les pone el espejo y se asustan, se molestan. ¿Qué bien eso que usted acaba de decir? ¿Usted fuma marihuana? No, no, señor. ¿Usted qué? ¿Y boxer de esas cosas de esas? No, señor, ya abandoné todo eso. ¿Sí? Sabemos que usted tiene fama magallista, pero es un hombre trascendentalísimo, o sea, es un hombre que además se junta con gente muy trascendental y a esos trascendentales les mamá gallo también. Yo soy aburridísimo. No, no, no lo es aburridísimo. Sí, eso sí soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Usted ya hizo una vez política, por lo menos ocupó un puesto público. Es muy fácil, pero muy fácil, que a usted, o bien para comprarlo un poco, o porque se lo merece y se lo merece, le ofrezcan hacer política, ¿no, la vida? Sí, claro, claro. Por eso en la uno. No solo política. Los Rodríguez mandaron a decir, ¿qué quiere? Que si lo que quiere es plata. Entonces yo dije, pues si al presidente le dieron 6 mil, déme a mí 7 mil y me callo. A ver, usted que me entiende, y habla con esa gente, con don Yamir y con Jaime Garzón, ¿qué es eso de la inflación? Sí, es decir, la inflación eso, lo explicaron hasta mañana, la inflación quiere decir que la plata cada vez alcanza menos, es decir, que un peso alcanzaba, por ejemplo, para comprar 5 dulces, la semana anterior el mismo peso alcanza mejor 4 dulces, la otra semana 3 dulces, 2 dulces, 1 dulce, así, es decir, se va dañando lo que se llama el poder adquisitivo. Quedé en las mismas y usted creo que tampoco entendió. Sí, sí, señor, es decir que, por ejemplo, usted se gana, ¿usted cuántos mínimos se gana? ¿Cuánto? No, yo me, bueno, no estamos hablando de lo que me, ¿cuánto gana usted más bien? Yo me gano, hago más o menos al día unas 25 lustradas y son a mil pesos con polichando, son 25 mil pesos. ¿Y en la televisión? Nada, no me pagan nada todavía porque es que no cumplo requisitos para ser una estrella. Entonces, el señor, el Yamir tampoco le paga en la radio? Sí, él me paga lo que es la lustrada, pero él no me paga más. Ah, no, ¿solamente por la lustrada? La lustrada, sí, él me paga lo que es la lustrada y la polichada y así cuando estaba un ingenio entonces me dice, deje así y entonces me quedo con los dos mil pesos. ¿Deje así, dice? Sí, dice deje así y entonces me hago un guete de dos mil y entonces yo me quedo con las vueltas. ¿Usted desde pequeñito tuvo esas, esas aptitudes de, de imitador y mamagallista? Sí, hace poquito me encontré a un tipo que estudió conmigo en el seminario, se llamaba Pericles, no sé cómo se llaman, le decíamos Pericles y me contó que una vez estaba yo a las diez de la mañana comiendo un calentado grandísimo en el comedor del seminario y que entró el padre rector, me vio ahí y se fue a la cocina y regañó a la madre, eran monjas, a la madre y le dijo, pero ¿qué hace Garzón ahí comiendo? Dijo, padre, pero si usted llamó hace ratico y dijo que le sirvieran desayuno. ¿Qué? No me acordaba de eso, a lo mejor yo llamé, le desayuno a Garzón, ¿qué persona le ha parecido que lo ha impactado por su inteligencia? Bueno, un interlocutor muy rápido, así, san, 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 es el doctor Honoracio Serpa. ¿Ah, sí? Porque es de gamina a gamina, así, guas, 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 guas. ¿Cómo le pareció la actuación de la selección? Bueno, lo que pasa es que la selección colombiana tiene un problema como tiene casi todo el país, que es un problema como de burocracia, ¿no? Que son los doctores que cogen ese puesto para toda la vida y entonces se quedan ahí. Uy, ya se está muy bien esa guana. Pues esa es una cámara que... Ah. Atiéndame la charla, ¿actuaron bien los futbolistas o no? Sí, sí, señor, no, lo que pasa es que toda la estructura futbolística estaba basada en que el doctor Lompié Valderrama le ponía a la jugada a los otros doctores y entonces como él no se movía ese mal, entonces toda la selección y el otro problema es que los de la selección son muy importantes y entonces todos están muy importantes, ya no va a ver nada porque se metió detrás de la siente. Entonces, ¿Se lleva acá? Es que yo por la mañana voy allá a ilustrar a don Yamil, ¿conoce al cuchito de don Yamil? Allá trabaja también don Jaime Garzón. ¡Uy, qué juezazo! Sí, sí, yo conozco a don Yamil, si lo ven, me ve cuatro emboladas. Hay mucha gente que dice que usted tiene relación parentesca con Jaime Garzón. No, lo que pasa es que antes el único que hablaba de política en la televisora era don Jaime Garzón, ¿no? Antes era, por ejemplo, el maestro Humberto Martínez Armandita, antes eran los doctores, por ejemplo, los del Pereque y esos doctores y antes pues los maestros de lo que se llama Sábados Felices, ¿no? Pero entonces ya pasó con Jaime Garzón, ya, ahora le toca el turno al pueblo, a la moestia, ya a la cosa, a una visión, a una visión de lo que es la realidad, pero... Pero usted tiene amistad con don Jaime Garzón? No, no sé, una amistad meramente laboral, o sea, se refiere a mi actividad de ilustrador y él a su actividad de periodística. ¿Pero le cae bien a usted? Pues sí. ¿Le han censurado, Heriberto, desde que usted está en la televisión, la permanente me lo fería, ¿por qué? Sí, lo que pasa es que uno habla así, espontáneamente, ¿no? Como habla el pueblo, ¿cierto? Porque es que uno, por ejemplo, uno está martillando, ¿cierto? Sí. Y uno se machuca y uno dice, ¡ay, caray! Y uno dice, ¡uy, guau! ¿cierto? Eso, pero no, no, Pacheco. Uno dice, ¡tut! Ese tema no lo toque, pero ¿por qué? Si esa es la verdad, si la realidad. ¿Qué cosa, no? Ese tema no lo toque, es una frase muy colombiana. Sí, ese tema no lo toque, pero ¿y por qué? Si esa es la realidad. No, ese tema no. Es algo así como, hablemos de los dientes de garzón. No, no, este tema no. ¿Y por qué? Pues es de la realidad. Le voy a mencionar tres personas. ¿Usted conoce o ha visto alguna vez, aunque sea en televisión o personalmente, a una señorita Amparo Grisales? Sí, sí, señor. No, he tenido la oportunidad de ilustrarla. ¿No? No. ¿Le gusta? Sí, me parece. Un embronón. Hasta ahí no lo sería, ¿cierto? No, no, ahí está muy bien. La señorita Natalia París. Uy, sí, señorita linda la señorita doña Natalia. Ella es más pequeñita que la señorita Amparo, es más jovencita. Y estaba haciendo unas campañas con el doctor, con el general José Bonet. Exactamente. ¿Usted la vio en televisión o qué? Sí, yo la vi en la televisora. Gracias. Y dijo que no fumaba marihuana, porque la marihuana hace lulitis. Supongamos que usted se encuentra con Sofía Vergara. No, 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 tranquilo. Se encuentra en una, digamos que va a Girardó y ella está en una piscina con su bikini. ¿Y usted? Uy, no siga doña Amel, que ya me está incomodando. ¿Por qué? O Pachito, no siga. Cambiemos de tema mejor. ¿El perro suyo? El perro. ¿Qué se llama cómo? Ricardo Sánchez. Es escritor, es politólogo, sabe más por perro que por constituyente. Es que yo por la mañana voy allá a ilustrar a don Yamil. ¿Conocen al cuchito doña Amil? ¿Cómo no, sí, don Yamil Amal? Sí, al cuchito doña Amil Amal. Y entonces yo lo, yo no escucha, uno escucha, y mientras yo le estoy ilustrando, uno escucha que el cuchito habla y entonces yo escucho las noticias y todo eso. Ahora que soy periodista voy a validar el bachillerato. ¿Usted es periodista? Sí, porque ya don Yamil me deja decir cosas por el micrófono, entonces eso es lo que hacen los periodistas, decir huevonadas por el micrófono. Oiga, ¿y ya no se necesita tener licencia o caro? No, no se necesita tener nada, entonces yo ya, entonces ahora que tengo la oportunidad de ser periodista, ahora sí voy a validar el bachillerato. Espero que los demás periodistas sigan mi ejemplo. ¿Ha viajado fuera de Colombia? No señor, yo tengo la oportunidad de conocer hasta Villa de la Iba. ¿Pero fuera de Bogotá ha viajado a dónde? ¿A Villa de la Iba nada más? Sí señor, no más. ¿Y por qué fue a Villa de la Iba? Porque fui a un festival de cometas, pero eso se llenó de drogadictos, y ahora se llama el festival del que meta. Del que... Heriberto, muchas gracias. Muchas gracias, no, Pachito, por invitarme a su programa Animalandria, si lo tiene, tráiganlo. No, no, esto no se llama así, hasta luego Heriberto. Hasta luego Pachito, muchas gracias. Por ahí puede recoger la casa. Ah, vuelva para que me ilustre, oye. Sí señor, como he hecho calle, ¿esto me lo pagan aparte? Sí señor. Bueno. Hasta luego, Don Heriberto. Hasta luego, un pachito. ¿Para dónde va ahora? Voy a volver allá a Rayonel, que no acabe de ilustrar. Ah, va para allá. Y a usted le pagan por esa buena. Bueno, hasta luego señor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.